Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, se bienvenido a un nuevo vídeo informativo sobre Crusader Kings 3 y vamos a hablar de hoy algo puramente cuantitativo, es decir, cantidad de cosas ¿Quién la tiene más grande? ¿no? Es el gran dilema, la gran lucha de la humanidad es respecto a quién la tiene más grande, siempre, siempre, cualquier conflicto histórico puede ser analizado desde ese punto de vista Es broma, historiadores, no me colquéis de largo, ¿vale? Pero, dicho lo cual, hay locos, en los foros de Paradox hay mucho loco Anoche me pegué un rato leyendo unas discusiones sobre Heraldica que se han montado en el último diario de desarrollo que es una absoluta locura Y en ese mismo sentido, pues hay un tipo que se llama Vige, que ha hecho un post comparando O sea, el tío ha cogido todos los mapas, el mapa del Crusader Kings 2 de condados y el mapa del Crusader Kings 3 de condados Los ha contado, los ha reunido en grupos y ha comparado qué diferencia hay de unos a otros, ¿vale? La conclusión principal es que hay como un 45% de condados extra en Crusader Kings 3 A los que además habría que sumarle la subdivisión de las varonías Pero bueno, realmente las varonías, seamos sinceros, no tienen mucha importancia No van a tener demasiada importancia Más allá de decir, ostras, pues este pueblito de aquí está realmente situado en algún sitio, ¿no? Realmente estoy viendo en el mapa que este subterritorio del condado está ahí, ¿no? Entonces, los ha comparado Y vamos a ver bastantes datos, ¿vale? Aquí estáis viendo el mapa de Crusader Kings 2, el que conocemos todo el mundo Como digo, es todo a nivel de condado Y aquí estamos viendo el de Crusader Kings 3, que es el que vamos a utilizar para esta comparación Pero bueno, ha hecho una carta también, por supuesto os voy a dejar este post en los comentarios Para que lo veáis tranquilamente Si queréis ver algún dato particularmente o cualquier cosa así, por supuesto lo podéis hacer Pero bueno, así a un simple vistazo puede estar la impresión de que hay más en Crusader Kings 3 Y en general es así, ¿vale? En general en todas las regiones hay más Hay nuevas regiones como el sur de África o como Oriente Lejano Es decir, la zona del Reino de Pagan y tal Pero también hay algunas regiones que tienen menos provincias por algún motivo Menos condados Así que esto lo ha calculado así directamente Tranquilos, no vamos a mirarlo así directamente, ¿vale? Vale, perdón Aquí estamos viendo, por ejemplo, podemos ver los datos pues de forma más pura, por así decirlo Y por ejemplo podemos coger los de Hispania, ¿no? Para que os hagáis idea de cómo funciona esta carta Yo creo que es muy visual y está muy bien explicado todo Pero bueno, Hispania por ejemplo Vemos que Galicia pasa de 7,2 en Crusader Kings 2 a 11 en Crusader Kings 3 León pasa de 6 a 7 Castilla de 5 a 7 Navarra de 3 a 5 Aragón de 10 a 13 Grande Aragón, ahí seguimos Badajoz de 12 a 12 Lo siento mis queridos extremeños El ducado de Aragón De Badajoz, perdón Pues un poco pocho Ahí han dicho, bueno, este ya estaba bastante bien, ¿no? Andalucía pasa de 10 y 7 a 18 Y finalmente Valencia de 7 a 8 Los gallegos sois los que más os habéis bufado Junto a nuestros aragoneses Así que vamos a ser probablemente las grandes potencias del Crusader Kings 3 en España, ¿no? O en Iberia En fin, voy a dejar por aquí el mapa de fondo El Crusader Kings 3 Y vamos a ir comentando un poquito las regiones, ¿vale? Con la información que él da Él ha dado como varios datos Varios datos, por así decirlo Duros, por así decirlo No sabría cómo explicarlo mejor En fin, vamos allá, ¿vale? Dice que en general, como digo, hay un 45% De condados extras Voy a bajar la música Que no se vuelve loco En general hay un 45% de condados extra Como digo, muchos son de las nuevas regiones Pero otros son simplemente regiones Como acabamos de ver en Hispania Que algunos ducados Tienen más condados simplemente, ¿no? O están un poco más dispersos, ¿no? Se ha intentado dar equilibrio a algunas zonas Por lo visto Así que han visto que esta es la forma principal de hacerlo Dice que la mayoría del incremento está en las zonas más lejanas del mapa Como el Tíbet Vale, que lo tenemos por ahí Es que me va a ser un poquito complicado hacer esto En un segundo Diréis, Trax, ¿no te has preparado el vídeo? O Trax, editas muy poco Bienvenidos al canal Como digo, la zona del Tíbet Parece que es una de las que más condados ha recibido África, por supuesto Y las estetas, ¿vale? Está más o menos por ahí, ¿vale? Dice que se han reordenado bastantes cosas en Bretaña Ahora sí que voy a ampliar esto en la medida de lo posible Dice que Bretaña es uno de los sitios que más cambios ha recibido Lo estamos viendo Con Irlanda reduciéndose el número de condados en un tercio O sea, los condados de Irlanda lo estaban mencionando Que había un montón en Crusader Kings 2 Los podéis contar Y en Crusader Kings 3 Muy poquitos Este es uno de los cambios más curiosos Que se han reducido mucho los condados de Irlanda Recordad que en Irlanda se desarrolla la... Se desarrolla el tutorial Así que quizá lo han querido hacer un poquito más sencillo Para que no se rellen mucho los jugadores nuevos Quizá va por ahí La verdad que no tengo ni idea Francia es mucho más densa Pero curiosamente Bretaña ha perdido también un tercio de sus condados Ahí estamos viendo Bretaña también Que efectivamente tiene menos condados Curioso eso también Curioso Y ya tiene un 20% más de condados Un 20% chavales Venimos Vamos a entrar los Iberos al Crusader Kings super fuerte Vamos a ir a tope En fin Dice que están bastante bien equilibrados Que no se han centrado en una región en específico No es como que de repente los andaluces estén chetadísimos O haya madrileños de repente No, simplemente han tratado de reequilibrar un poquito la península Pero dándole más profundidad Escandinavia dice que no hay cambios muy significativos Simplemente que han doblado los condados de Sapny Que creo que es un poco la región de Finlandia ¿Vale? Creo que hay más condados por ahí Como dicen ¿Vale? Muchos cambios en el Sacro Imperio Romano Los alemanes también vienen muy muy calientes A Crusader Kings 3 Dice De 100 condados en el Sacro Imperio Romano Han pasado a 170 Alemania dobla su cantidad de condados De 40 hasta 80 condados Muchos cambios para todos los que queréis jugar en Alemania Y bueno, una cosa hay que decir Por supuesto que esto el tío lo ha contado un poco como ha podido ¿Vale? Es posible que los datos no sean exactos Pero el tío la verdad que se ha pegado un curro Que flipas, ¿eh? Así que bueno Hay que decirlo por si acaso Bueno Vamos con la zona de lo que sería el Imperio Wendo O Vendo Que no sé exactamente cómo se dice Porque no sé Hay cosas raras del Perdón, perdón, perdón Italia Primero Vamos con Italia Que ya sabéis que el Reino de Italia existe Tiene un 20% de condados extra El Reino de Italia Que están también bastante equilibrados Sin embargo en Sicilia han decrecido Los condados que hay en Sicilia Curioso porque viniendo de Imperator Que hay un huevo de ciudades Son en Imperator Es que cada juego tiene sus nombres Provincias, condados Ciudades, etcétera Entonces, bueno Pues bastante bien para Italia Aunque un poco mal por la mafia siciliana Ya que estamos tirando de prejuicios en este vídeo Pues yo que sé Vamos ya a abrazar esos memes del todo, ¿no? El Imperio Wendo también se ha reforzado bastante Polonia tiene un 75% extra de condados O sea, Polonia probablemente sea la gran sorpresa Del Cruce del King's 3 Junto a Alemania quizá Un 75% extra para Polonia Que obviamente un 75% puede ser pasar de un 20% a un 33% O algo así, ¿sabes? O sea, pero son muchos más para Polonia Es lo que decimos Las tres naciones del Carpato De los Carpatos doblan sus condados Bastante fuertes los Carpatos también Croacia y Bulgaria son más densos Pero serbian Serbia sigue más o menos igual Así que lo sentimos mucho por Serbia Tampoco hay cambios significativos ni en Grecia ni en las islas Siguen más o menos igual ¿Vale? Volga Urales Vamos con ellos Volga Urales han perdido bastantes condados Pero... ¿Cómo? Son más densos porque el mapa se extiende Hacia el noroeste de Rusia ¿Vale? O sea que en general Hay más provincias en Rusia Pero las que ya había O sea, hay más condados en Rusia en general Pero donde ya había condados hay menos Por así decirlo Es un poco la idea ¿Vale? Malas noticias para Vladimir y Novgorod ¿Vale? Que han perdido un tercio también de sus provincias Algo más de un tercio de sus provincias Malas noticias para Novgorod Vamos a hacer un top tier de nerfeos y bufos Del Crusader Kings 2 al Crusader Kings 3 ¿No? Anatolia ha recibido un buen empujón ¿Vale? Pero Georgia no Georgia ha sido un poco pocha Supongo que han visto la serie de Aladino Del canal Y han dicho Georgia no molas mucho Arabia, la península de la Vega ha crecido Lógico también supongo Ya que el mapa se extiende Pues hacia la India y tal Aunque bueno Ya está presente la India Pero ya me entendéis El Sahara ha crecido también ¿Vale? Muchos incrementos Un gran incremento de provincias En el oeste Y en África Central De 50 condados a 220 ¡Uh! Muy muy tocho Muy muy tocho De 50 condados a 220 Tío Una locura Los condados en África Oriental Se triplican Muy grande Etiopía Va a venir muy muy cargadita también A A Crusader Kings 3 ¿Vale? Vamos con Irán Digo Persia Perdón No se nos enfaden La gente que Nos ve desde allí ¿Vale? Un 60% de condados extra En el Imperio Persa Enhorabona a los persas Tío Vuestro gran trabajo En el Crusader Kings 3 Petando a los Abas En el Crusader Kings 2 Petando a los Abasidas No Ha sido recompensado En fin Esperemos que sí Que se los peten más esta vez Pero bueno Porque los Abasidas Joder los Abasidas Tío Es el Imperio Otomano El Crusader Kings 2 Macho Que probablemente El Imperio Romano O el Imperio Otomano El Crusader Kings 2 Sea el Sacro Imperio ¿No? O sea También da mucho por culo En fin Los condados en el Tíbet Se triplican ¿Vale? Y de hecho dice que El Imperio Tibetano Es probablemente El más grande del juego Y Burma consigue 23 condados nuevos También lógico ¿No? Porque se han expandido Por ahí Las estepas de Europa Pierden condados ¿Vale? O sea Las estepas de Europa Van a ser Algo más pequeñas Que en Crusader Kings 2 Pero en cambio Las estepas asiáticas Tienen un 80% extra Pero bueno Como digo Muchos cambios son lógicos Porque el mapa Se ha expandido En las regiones Que se ha expandido Perdón En las direcciones Que se ha expandido Y es lo lógico ¿No? Así que bueno Vamos a recapitular un poco En general El mapa es más grande O sea Yo creo que ahí Estamos todos de acuerdo ¿Vale? O sea El mapa Es bastante Bastante más grande En general Es más grande Y muchas Muchas más provincias Pero hay algunos Que han salido Mejor tocados De otros que peor El imperio persa Yo creo que De los que mejor ¿No? Alemania también De los que mejor De los que más Cariño han recibido Obviamente Las nuevas regiones Que son Las estepas En Asia África Y Malasia Y tal Más o menos Polonia Un 75% extra Remember Poland Esta es su oportunidad Definitiva Que va a llegar Al espacio ¿Vale? Y Es Españita También fuerte Entre comillas Y Francia También un poquito Más fuerte ¿No? Eso es un poco El resumen Que se me ocurre ¿No? Así que bueno Esta es un poco La comparativa Entre Crusader Kings 2 Y Crusader Kings 3 A nivel de mapa ¿Cuáles son vuestras Opiniones? Curioso un poco El caso de Sicilia Y de Irlanda ¿No? Curioso un poco Esos casos De que hayan perdido Tantas provincias Siendo que Son regiones Sobre todo Sicilia Relativamente importante Estuvieron por ahí Los bizantinos Y luego otra gente ¿No? Así que bueno Veremos Veremos Que tal Se adapta esto A la hora de jugar ¿No? Porque muchas veces Sabemos que hay Condados O ducados Que están mal puestos Que queda un poco Feo en el mapa Sabemos que hay veces Que no están del todo Equilibrados Que hay como Ducados Que son más Predominantes Sobre otros Precisamente Por cómo está trazado El mapa Y luego No lo he mencionado También Pero decían Que Sobre todo Por el mapa Del 867 Este mapa Da un poco Más igual Pero cuando Empezaron los Holandeses A comerse El mar Vale Empezar a ganar Al mar Pues Fue un poquito Más tarde Las fechas De inicio Del Cruiser Kings 3 Y del 2 Claramente Pero Parece que El motor Gráfico Del juego No debe ser Capaz de emular La aparición De provincias De repente Así que Supongo que Por eso Habrán puesto Directamente Ya los territorios Integrados O sea Los territorios Exigentes Sobre Sobre el mapa Supongo que No pueden emular Que de repente Hacen Mega construcciones En Holanda Y aparecen Condados De repente Es un poco Loco quizá De imaginar Nada más chicos Como digo Os dejo el link Por la descripción Si tenéis Cuentas En los foros De Paradox Metedle un link Porque el tío Se lo ha currado Y estas cosas Pues son Como digo Muy interesantes De analizar Y de tener en cuenta Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Interés este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao